Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la plataforma de entretenimiento Netflix está preparando una miniserie acerca de la vida y carrera de Ayrton Senna. Bueno, como sabemos la nueva producción de la ya mencionada plataforma de entretenimiento de pago acerca de la leyenda brasilera de la Fórmula 1 se va a lanzar para el año 1022 y se va a sumergir en su vida y en las carreras y fuera de las mismas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en los últimos años la ya mencionada plataforma de entretenimiento Netflix se ha convertido en una de las mejores plataformas para los amantes del automovilismo mundial gracias a su completo catálogo de series y también documentales acerca de esta temática. Posiblemente la más conocida sea obviamente Drive to Survive que lleva mostrando los entresijos de la Fórmula 1 desde la temporada del año 1018 pero también se han hecho un hueco documentales como el de la familia Williams o el más reciente sobre el corredor argentino. La primera gran leyenda del gran circo Juan Manuel Fangio ahora esta famosa plataforma de pago de streaming ha anunciado una nueva producción centrada en la leyenda brasileña Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva. Va a ser una miniserie con 8 capítulos que según señala Variety sumergirá en la vida del corredor brasileño y tricampeón mundial pero no solamente en su trayectoria en una pista sino también en su personalidad y sus relaciones familiares. De hecho esta producción que va a ser obra de la compañía brasilera Gulan Entertainment se va a rodar en diferentes ubicaciones alrededor del mundo incluyendo un acceso sin precedentes en la casa en la que Senna se crió precisamente en Sao Paulo. Contando con la participación activa de la familia de esta estrella brasilera. Bueno, la miniserie va a llevar por toda la trayectoria de Senna da Silva desde sus inicios en la competición y su traslado a Reino Unido hasta su trágico fallecimiento en Imola precisamente en el Gran Premio San Marino de la temporada 1994. La serie seguirá el éxito de otras obras centradas en este tricampeón mundial como el documental Senna de Acid Capadia que fue estrenado ya hace 10 años. Este nuevo paso por la vida y obra de este corredor brasilero aún no cuenta con un nombre oficial aunque sí se sabe que se va a estrenar en Netflix en algún instante para el año 1022. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.